Cinero cocinero, exciente bien la candela y prepara con esmero un arroz con una bichuela Estoy haciendo una tortilla de calabacín y cebolla Hay que trocearlo la sal Ahora estoy troceando la cebolla Muy bien El resultado final ¿Qué vamos a hacer, Marcos? Vamos a hacer una tarta de oleas con chocolate Gracias, abuela Que hemos puesto limón, que hemos removido todo Muy bien, entonces tenemos ya todos los ingredientes, todo preparado, todo mezclado Y lo vamos a meter al horno Voy a hacer galletas con chocolate Luego las pondremos en el horno ¿Y te gusta cocinar con la Yaya? Sí ¿Qué vas a hacer? Natillas con galletas ¡Morales! ¡Me ayuda! ¡Es la sonrisa de mamá! ¡Ciripiti pláutico! ¡Es la sonrisa de mamá! ¡Ciripiti pláutico! ¡El gesto alegre del bebé! ¡Ciripiti pláutico! ¡A, a, a! ¡Tilín, tilín! ¡Gori, gori, gori! ¡A lo pun-chin-chin! ¡Y promovor su vida! ¡Ay, duro, re! ¡A, a, a! ¡Los cartes y las personas! ¡A, a! ¡No se les amenan! ¿Qué indicó? ¿Qué se dice? ¡Hola! Comiaron de los gallones. Y prima de los gallones. ¡Un aplauso!